También se puede, se vale Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi gente hermosa! ¡Por supuesto! ¡Y... ¡Sus! ¡Suscríbete al canal! 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 el segundo por acá presente por favor en nombre de compañero que donó en este reconocimiento Ricardo González Mendoza que se haga presente acá en nombre de todo el pueblo para darlo a conocer de que son los que estuvieron presentes y todo cuando se obtuvo en este momento cuando se peleó el momento del trabajo del esfuerzo y todo Antonio Vázquez Reyes Secundino de Jesús Galvez Alfonso Solano Mendoza por ahí ante el mano mi gente bonita un aplauso para esta gente que estuvo pendiente haciendo el esfuerzo para que esto se llevara a cabo para que se llegue a un buen término del trabajo que en este periodo de favor un aplauso para esta gente y aquí está el reconocimiento para el señor pero aquí hay otro que quiere participar también de mano para ustedes de mi gente que se le dio a un buen término y el servicio gratuito y el reconocimiento de aquí y el reconocimiento de aquí y los que se han apoyado, no les dieron reconocimiento y no les dieron la economía. Ellos se han apoyado a ellos y no les dieron tiempo y no les dieron reconocimiento y se retiraron de ellos. Ahora, ellos se han apoyado a ellos, y no les dieron el fiscal. hay reconocimiento que tengo su conocimiento con quienes tienen reconocimiento haciendo el conocimiento y todos ellos tienen los conocimientos como hace que estuvieran siendo abiertos especialmente, cuando nosotros estuvimos con el tiempo y nosotros hicimos el reconocimiento de las personas que tuvimos que hacer de ser reconocimiento y la última manera de trabajo El plazo para toda esta gente Por favor Un reconocimiento para Mendoza González Rodríguez Un aplauso para todos ustedes Reconocimiento para Ricardo González Mendoza Un aplauso Reconocimiento para Florentino Martínez Morán Segundo fiscal en este periodo Un fuerte aplauso Para el dominio Vázquez Reyes Fuerte aplauso Reconocimiento para Secundino De Jesús Galvez Un fuerte aplauso Y un fuerte aplauso para acá El amigo Alfonso Solano Mendoza Que estuvo apoyando en ese momento Sin cobrar ningún peso En nombre de nuestro patrón San Miguel Arcángel Un reconocimiento para Alfonso Solano Mendoza Reconocimiento para Alfonso Solano Mendoza Y por favor Reconocimiento para Alfonso Solano Mendoza Reconocimiento de su trabajo, su labor Muchísimas gracias por estar atento en este momento En esta bonita noche Muchísimas gracias Muchísimas gracias En esta bonita noche En esta bonita noche Escukar conozco Y en esta bonita noche Estamos en esta bonita noche Con большой Yo al Hendrón ¡Suscríbete al canal! 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 Conociendo a la buena Otro que viene a taposanos, a tapones en el corazón Otro que viene a taposanos, a tapones en el corazón Otro que viene a taposanos, a tapones en el corazón Otro que viene a taposanos, a tapones en el corazón Otro que viene a taposanos, a tapones en el corazón Otro que viene a taposanos, a tapones en el corazón Otro que viene a taposanos, a tapones en el corazón Otro que viene a taposanos, a tapones en el corazón Otro que viene a taposanos, a tapones en el corazón Otro que viene a taposanos, a tapones en el corazón Otro que viene a tapones en el corazón Otro que viene a tapones en el corazón Gracias mi gente hermosa, mi gente hermosa de Ciudad de Pes Esta es la música, música original, sus amigos, rey musical Que viene de Cementador Guerrero a estar con ustedes Gracias a los amigos que nos invitaron, a la conocida organizadora, a los fiscales A toda la gente hermosa de este bello pueblo Por ahí mandamos un amoroso, cariñoso saludo Para toda mi gente que se encuentra en la Unión Americana para la familia Martínez Sález Por acá tenemos otra música para que sigan bailando, sigan disfrutando ¡Vámonos con esto que dices y suéltale! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Oigan amigos! ¡A los ocho estos lados! ¡Sale! Yo le quedé tomando chato, me dio un niño, yo lo voy a dar uno. ¡Y con esto nos vamos bailando! Desde la Unión Americana, cansa así. ¡Hola! ¡Ese es el chile de la pirra! ¡Sortamos en el aire a mis boca! ¡Muchas piernas! ¡Curau! 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 ¡Muchas piernas! ¡Vorada! ¡Aplausos! Y hasta parece que no hay llegado En el mundo de las madres de los hermanos Y quedaremos ¡Por fin de ese besito! ¡Escalte! 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 Y el saludo es... Para la familia... Justo Urbano... La familia de Jesús... La familia Martínez... Para la familia Carmen... La familia Martínez... 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 ¡Gracias! 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 ¡El saludo del panacapauta! ¡SM! ¡Avientad tu madre! ¡Maldonazo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hey, hey, hey! ¡Yay, hey! ¡Yay, hey, hey! ¡Yay, hey, hey! ¡Yay, hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Voy! 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 Oye, gracias Ahí está compadre, ahí está la música Cuando suele seréque Que más voy a ir al sol En medio de salón En un momento En uno va a bailar mi compadre Fernando En uno va a votar en un momento En uno va a bailar mi compadre Fernando En uno va a votar ¡Gracias! 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 A la línea del pescado, es una de las bolsas Comienza con el ojito, no te pierdas nada Comienza con el ojito, no te pierdas nada Uno te baja la pesca, otro te queda todo Uno te baja la pesca, otro te queda todo Vente a tu compañero, para que te llevas la piel Vente a tu compañero, para que te llevas la piel Vente a tu compañero, para que te llevas la piel Vente a tu compañero, para que te llevas la piel Vente a tu compañero, para que te llevas la piel Me va a ser algo en el mar, el que te hará en el cajón, me va a ser algo en el mar, ya cuando vamos llegando, hay cenizas a la luz, ya cuando vamos en el cajón, hay cenizas a la luz. Alenen está compando, fum 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 que maratón, ¡Alenen está compando, fum 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 que maratón! Orale, ahí estuvo. Gracias, mi gente hermosa. Hola, mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con el único que se ha sabido ganar el camino y el aplauso de todos los públicos directamente de Santos Reyes o Chiquilazala, Uxtrabaca, Oaxaca da a conocer su música en el año 2007 componiendo sus temas originales y únicos él es, él es, él, él R3 R3 Salud, gracias Ahora basta, con la gracia R3 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 R7 R3 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 y muy buenas noches y 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 ¡Gracias! 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 se dice ¡Gracias! 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 y 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